El fútbol está de luto. Cuatro jóvenes mendocinos murieron este domingo al desbarrancar el micro en el que se trasladaban, en el departamento de Tarija, en el sur de Bolivia. Al menos otras siete víctimas fatales dejó como saldo el accidente y más veinte resultaron heridas. Los cuatro argentinos que murieron integraban un equipo de fútbol que iba a participar de un torneo en ese país. Abel Rocha, uno de los mendocinos que viajaba en el micro, dijo a medios bolivianos que el accidente se produjo porque el colectivo se quedó sin frenos y sin embrague. Los restos del micro que desbarrancó en Bolivia, con un saldo de al menos once muertos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Mauro Fuentes, 21 años, Jeremías Lucania, 21 años, y los hermanos Alexis, 19 años y Nahuel Ávila, 24 años, del Cicles Club La Valle, una pequeña institución de Villa Tulumaya. El accidente ocurrió durante la mañana del domingo cerca de la localidad de Cieneguillas, declaró a la agencia estatal AB y el jefe de bomberos de la policía de Tarija, Roberto Siles. Según un informe preliminar, son 25 personas heridas y 11 muertas, pero eso se está todavía cuantificando, remarcó Siles, que además confirmó que el micro pertenecía a la empresa 23 de marzo. Los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Tarija.